Ateno, a un lado a las piernas vamos aф peaks Necon Cuarto Nos vamos a saltar, un paso para adelante y un paso para atrás mira que esa vida se Se siente mueve, mueve y mueve la cintura porque es de 해�a ¿Dónde creemos que es sabrosura? ¿Qué bailando me escriba Juanita? Y para hidratar el cuerpo Es preferible tomar sin agua fresquita O comer su buen pedazo y una fría más linda Un panador, una manzana, una naranja dulcita Hacer actividad física Es importante que es física Gracias a los que no mueven Son niños con el culo, disfruta la comida, sensibilidad Lo que te alimenta no es la cantidad Es la buena comida, es tu calidad Queremos vida para la humanidad Tres, cámbialo Uno, dos, tres, párelo Listo Una vez más Cinco, seis, siete, ocho Y uno, dos, tres, cuatro Y uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, y uno, dos, tres, cuatro Cinco, cinco, me veo arriba Anímate Actímate, actímate Síguelo Y uno, dos, seis, cuatro El canto también es actividad policy ¡Al frente! ¡Ya para finalizar! ¡Sudo! ¡Gracias, Tenoya, mi Dios y a mi linda Virgen Virgen! ¡Regrésalo! ¡Gracias, Taco Deporte, el que a diario nos invita! ¡Separe brazos conmigo para terminar! ¡Sacuda! ¡Derecha al frente! ¡Y todos gritamos, ¡Wipa! Muy bien, un aplauso para ustedes. Ahora viene la grabación. Hay que prepararlo. ¡Prepárense para la herida! ¡Cuatro, tres! ¡Los quedan atentos conmigo! ¡Bien, besito! ¡Atento! ¡Cuatro, tres! ¡DJ, ahora! Hábitos y estilos de vida saludable. ¡Ven, vos! ¡Llega la mañana, sacudita en el cielo! ¡Ven, vos! ¡Que la vida sana te haya matizado! ¡Ven, vos! ¡Con alegría la buena choriza! ¡Tengo siempre! ¡Prepárense, cumbia! ¡Que la vida sana te haya matado! ¡Descate! ¡La buena nutrición permite conservarla! ¡Llega! ¡Sin mi enfermedad después la vida cumple! ¡Descate! ¡Llega! ¡Descate! La proteína para los niños de suerte Y gusta la comida Y lo que se alimenta No es la comida Observe la pierna Y la apunta el pie Uno, dos Le va poniendo ritmo Derecha, baja Izquierda, baja Eso lo vamos a repetir cuatro veces Uno, dos, tres y eso Arriba, baja Uno, dos, tres, cuatro Arriba, baja Arriba, baja Ahí se fueron cuatro Pero lo regalamos